y tras meses de búsqueda donde había parecido que se lo tragó la tierra, Kiko Laquema cayó abatido hoy en San Cristóbal y es que la Policía Nacional ha confirmado la noche de este viernes que ha muerto Kiko Laquema después de una intensa labor de seguimiento, el presunto delincuente más buscado por las autoridades policiales José Antonio Figueroa, reconocido en los circuitos criminales como Kiko Laquema y es que la institución del orden cayó al enfrentar una patrulla de la institución que trató de apresarlo en la comunidad donde se encontraba escondido Cambita San Cristóbal el poder del Kiko Laquema de acuerdo a la entidad pues en su poder se ocupó un fusil y una pistola con las cuales atacó a tiros a los agentes actuantes en la llamada operación montaña la cual fue puesta en marcha hace meses para desmantelar la peligrosa estructura criminal que por años él fue cabecilla en San Cristóbal se recuerda que desde noviembre pasado el alto mando de la policía incluso el presidente Luis Abinader pues había llamado a que se entregara sin embargo pues este había estado escondido entre las montañas de San Cristóbal acusado junto a otros integrantes de cometer homicidios, robos, secuestros, sicariato, micotráfico de drogas, cobros compulsivos así como extorsión de armas, invasión de terrenos y lavado de activos había durado meses burlando a las autoridades y supuestamente se buscaba desde el año 2015 por diferentes hechos hoy se confirma que finalmente Kiko Laquema pues ha muerto a tiros luego de haber enfrentado a la Policía Nacional una información que sigue en desarrollo y que por supuesto continuaremos informándole más adelante